Llegaba Peña sorriendo a donde había un fanando Llegaba Peña sorriendo a donde había un fanando Soy amigo de los magos, permítame presentarme Soy Lucio Peña muchacho y no he sabido arrancarme Me gustan las goleaderas Carreras de caballos Me gustan chaparreras y darle rienda a mi vallo Y me cita una ranchera por Dios Santo que no fallo Ahí está de los corridos de esta noche A mi raza festeadora con placer Tengo mamá de bandido, pero jamás he robado Porque a varios he matado Y he limpado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy vio mi vida criada Quiero que aquí haga más daño Porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo Solo guardo de mi vallo Antes yo montar a caballo Como antes yo me paseaba Solo guardo de mi vallo